Ahora que Andariel está muerta, puedo regresar y equipar a las arpías de forma apropiada. Cuando haya terminado los negocios aquí, estaré listo para dirigirme al monasterio. Si quieres viajar conmigo, dímelo. Bueno, las noticias que corren por la ciudad no son muy tranquilizadoras. Por lo visto, esto es más peligroso de lo que nadie pensaba. Buen trabajo. Nos has salvado a todos el pellejo. Supongo que te diriges a las tumbas. He oído que están en las regiones más profundas del desierto. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No hay problema que la cerveza no cure. Buenos días. Saludos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Gracias! 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 Servirte es todo un honor. Espera un poco y escucha. ¡Gracias! Permíteme que te dé un consejo. ¡Gracias! 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 ¡Hasta!